Hola, esta vez estamos en el torneo Ladies de Madrid en Ciudad del Campo en el circuito race, en el campo race y vamos a ver a las chicas, a ver que tal juegan al golf, profesionales y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y se complicó con el arbolito bien, bien, bien y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y 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 los distintos partidos de de primera de primera de primera de primera la verdad que es muy muy interesante y 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